Todo mi mente se pasea por los límites de la realidad Puedo alcanzar pensamientos que había perdido en este mundo material Estoy dando vueltas y vueltas hasta poder encontrar lo que me hace falta para ser y estar en paz Todos se ríen y me miran, los malditos no saben más que hablar Soy justo y no lo encuentro, en mi realidad Soy justo y no comprendo, no me estará Soy justo y no lo encuentro, en mi realidad Soy justo y no comprendo, no me estará Caminando por las largas calles voy El pavimento me muestra el camino que deseo Una fiesta de delirio Cenamos tu mente acompañada de sueños faltos Ya no hay retorno a tu esencia La gente sin rostro son unas marionetas Se jalan y jalan y se cierra su puerta Estoy justo y no lo encuentro En mi realidad Estoy justo y no confieso ¿Dónde estará? Estoy justo y no lo encuentro En mi realidad Estoy justo y no confieso ¿Dónde estará? ¡Gracias! 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 Busco y busco y no lo encuentro En mi realidad En mi realidad Soy justo y no confieso ¿Dónde estará? Soy justo y no lo encuentro En mi realidad Soy justo y no lo encuentro ¿Dónde estará? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!